Estuvo a punto de proyectarla, ahora la triceta colombiana intenta retenerla en el piso y logra su cometido, la retiene, tiene que tenerla 20 segundos ahí, vamos, que ahora escapa de ahí, que ahora tiene que enganchar la pierna o ponerse boca abajo para que la técnica ya no valga, y el árbitro mande a pararnos, ya tenemos 11 segundos, 12, a los 20 será Ipón y ahora ha perdido el combate. Ipón para la colombiana, la retuvo 20 segundos, no pudo enganchar la pierna a Chiara, pero bueno, levantarse, Chiara tiene 18 años todavía, es muy joven, ella todavía no está en la categoría adulta, es junior, y es ya la número uno aquí en Perú, tiene mucha, mucha proyección, y vamos a verla todavía más adelante. Muy bien, el Ipón entonces le da la victoria a la colombiana, a Maris, muy bien, ahí estaba el resultado final, y ahora vamos a ir con las declaraciones de nuestra medallista de bronce, Ingrid Aranda, vamos a escuchar lo que dijo tras la obtención importante en Lima 2019. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de ganar esta medalla para el Perú? Muy bien, muy emocionada, feliz, contenta, alegre, de verdad, ha sido satisfactorio, después de tantas cosas que han podido pasar, creo que he podido sacarme el peso de encima con esta final para la disputa de bronce. ¿Qué pensabas en esos momentos en los que tenías que esperar justamente la decisión de los jueces? ¿Había mucho nervio? ¿Cómo te sentías? No, fíjate que estaba tranquila, me decía que lo había disfrutado, lo había gozado tanto, me gustó tanto el trabajo que hice en el tatami, tanto así que me decía, lo hiciste muy bien, lo disfrutaste, o sea, no estaba nerviosa, estaba tranquila con el trabajo que había realizado durante toda la competencia, así que, tranquila. ¿Es un premio el sacrificio que has hecho entonces para estar aquí? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más pensabas en esos momentos? ¿Qué más se te viene a la mente en este momento que te ves en un ratito seguramente ya con la medalla colgada? Mira, la emoción es tanta que las lágrimas se me salen, yo no sé cómo explicarlo de verdad. En sí agradezco el apoyo de todos los peruanos, de mi familia, de mi papá que está en el cielo, de mi mamá, mi hermana, mis tíos que han venido a verme desde tan lejos. Yo vivo en Carabajillo y desde allá venías acá y de verdad yo agradezco todo eso. ¿Te sientes una ganadora por el Perú? Sí, yo me siento ganadora desde que he nacido. Por algo me trajeron al mundo y hasta el día de hoy sigo en el camino del deporte y sigo buscando mi sueño que son los Juegos Olímpicos. Perfecto, estos son tus primeros Panamericanos, ¿cierto? Sí, son mis primeros Panamericanos y para ser la primera vez está muy bien. Es el desarrollo que uno va obteniendo, ¿no? Creciendo poco a poco, la obtención de una medalla es la confirmación de que uno viene por un gran camino. Exactamente, así es, de verdad que sí. Yo en realidad agradezco. Muchas gracias. Gracias. No se me levanten el grito, por favor. Arriba, pero... Y ahora vamos a ir con Mariano Bum, la medalla del 28 del día. ¿Cómo estás, Mariano? Felicitaciones. Te vemos sudando. Ha costado, ¿no? Ganar esta medalla. ¿Cómo te sientes? Sí, ha costado bastante porque me he enfrentado con medallistas Panamericanos, incluso también está el bicampeón del mundo, entonces rozar con ellos y obtener esta medalla de bronce es muy gratificante. Estos Panamericanos se han vuelto importantes para nosotros, ¿no? No solamente la obtención de medallas, sino también en la mejora del deporte en general. ¿Lo ven así ustedes también desde adentro, como de los atletas, como de los deportistas? Sí, claro. O sea, no solamente es una satisfacción personal, o sea, mi carrera, sino en sí para todo el Perú, para el deporte, para que la gente provincia pueda realizar más el karate, que es hermoso, que no solo te forma como deportista, sino como persona, te da mucha disciplina y el karate me ha dado todo eso. ¿Cómo fue ese momento en el que esperabas el fallo final? ¿Te sabías ganador o estabas esperando con alguna duda? Yo ni siquiera vi el resultado del otro, simplemente ya cuando estaba ahí parado y cuando salieron el resultado, toda la gente gritó y dije, ya, seguramente gané. ¿Dónde vas a guardar esa medalla? Primero te voy a preguntar algo. ¿Te imaginas ya el momento de la premiación en el que el público te arrope, por decirlo de alguna manera, te aplauda? Uf, buenísimo. No, sí. O sea, me lo imagino, pero ha sido diferente. O sea, antes de venir a competir, yo ya sabía de que iba a haber mucho ruido y todo eso, pero no me lo esperé en esta magnitud y la gente aplaudió en los momentos que había que aplaudir y la hinchada ha puesto mucho de su parte. ¿Te vas conforme, contento con lo que hiciste el día de hoy? ¿Qué sientes que debes mejorar y todo esto? Hoy ya estoy en mi máximo, en mi tope, en mi carrera deportiva. Sé que voy a seguir mejorando. Me he preparado muchísimo para este evento. Claro, me voy a seguir preparando para los campeonatos que vienen y nada, contento. Se te ve más feliz de lo normal. Ya entendemos por qué, ¿no? Pero de todas maneras, a veces es difícil expresarlo. No, sí, es que olvídate. Cuando llegué estaba con unos nervios, pero ni te imaginas. Pero eso ya lo he venido trabajando con el psicólogo. Quiero agradecer también a Jorge Moreno, a mi preparador Rolly López, a Jimmy Moreno, a Kiotamashiro, que todos han puesto su parte para salir adelante. ¿Quién fue la primera persona que te felicito? Eh, Jimmy. Jimmy fue la primera persona que me felicito. ¿A Ingrid ya la viste? Porque también ganó. Estuvimos con ella hace poco. Todavía no la he visto. Todavía no la he visto. Es una muy buena compañera, es mi amigazo. Entonces, quiero ir ahorita a abrazarla. Perfecto, te dejamos entonces y felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de nuestro medallista, Mariano Bou.